¡Baja confirmada! Campeando, me cabreo más y cuanto más me cabreo, pues más bajas algo, ¿no? Vais a ver, bueno, tengo el Furtivo, el Drone Escorta y el Warford, porque esas rachas para mí, ya sabéis que son las que más me gustan ahora. Antes era el enjambre, pero abandonan con el enjambre, por eso me pongo esta racha. Bueno, ya estoy viendo que vamos perdiendo, ¿no? 3 a 7, bueno, vais a ver que las primeras veces me van a matar muchas veces. Por supuesto. Me matan por las espaldas, no me pueden matar nunca legalmente, ahí está. Perdonad. Joder, tengo la garganta hecha por vos. Bueno, vais a ver, yo estoy moviéndome todo el rato en el mapa. Este mapa me gusta muchísimo porque, sinceramente, si os sacáis una racha muy potente, aquí hay muy pocas casas, entonces hacéis muchas bajas, ¿no? Vead lo bueno que tiene este mapa. Bueno, aquí me hago una doble muy buena. Ese vais a ver, no sé cómo me mató, no lo sé, la verdad que no lo sé. Me quedé ahí, mirad cómo me quedé ahí, me quedé sorprendido. Dije, pues ya está, es lo que hay. Vamos a continuar la partida. Aquí veis que, bueno, la partida estaba empezada de un minuto y jugamos nueve minutos o cosas así. Jugué nueve minutos, ¿sí? Y bueno, os vais a ver aquí. Me cargo a ese que estaba campeando la casa. Cojo su chapa. Chapita para mí. Mato a este de cara. Ojo que no recargué. Vale, ahora sí recargo. Perdonadme. Y bueno, aquí estáis viendo que llevo nueve tres, ¿no? Nueve bajas. Llevo nueve bajas. Vais a ver cómo sube esto. Vais a ver cómo sube. Es una pasada, ¿eh? Son muchas bajas, la verdad. A mí esta partida me encantó, chicos. Me encantó muchísimo. Me cargo a este y vais a ver lo que me pasa. Mato a este que está campeando ahí, mirad. Que parecía una alfombra. Una alfombra mágica. Ahí está. Saco el furtivo. Es que las primeras veces me mataron muchas veces, pero... Luego reaccioné con una fuerza increíble. Bueno, aquí vais a ver. Vais a ver quién me jode la racha. Cojo esa chapa porque me saco al dron y... Me mata con una bala. Increíble, increíble. Y a mí me falla siempre. Me da gilmarque con la escopeta. Yo no sé cómo ese pavo no le dio gilmarque. Pero me mató con una bala. Fue mala suerte. Pero bueno, no pasa nada. La partida sigue. Le dejé la chapa esa al Víctor por algo porque me dijo que llevaba racha. Bueno, mi dron escorta haciendo de las suyas. Ahí está. Como estáis viendo, me cargo a ese de cara. Ese ya no pude. Lástima. Como estáis viendo... Abandonaron, ¿no? Ya estáis viendo que le suelto un dron escorta y un furtivo y... Abandonan. Imaginaros si le tiramos un enjambre. Pues abandonan más todavía, ¿no? Es lo que tiene el Black Ops 2. Espero que cuando saquen el Black Ops 3 no pase eso. Bueno, os pasará menos, pero... La gente que va por la proporción... Bueno, ahí estáis viendo. Me cargo a ese. Vais a ver el campero este de aquí. Bum, bum, bum. Fuera. Pim, pam, pum. Fuera. A tomar por culo. Aquí veo a uno y digo... ¿Te hago el lío? Claro que sí. Le hago el lío y me lo cargo. Me matan ahí. Es que me da una rabia esto, es verdad. Me podría haber hecho incluso más bajas todavía, pero bueno. Me da asistencia de arriba. Y la rabia que me da es esa, ¿no? Me matan. Encima de que me da asistencia, me matan. Bueno, ¿veis que voy 21-8? Como podéis observar, el cazador me cae a mí. Y al más desgraciado del equipo. Ahí está. No hay gente y me da a mí, ¿vale? Bueno, aquí veis que no paro de moverme, ¿no? Yo siempre me muevo. No campeo nunca. No me gusta campear nada. Ya estáis viendo que quedan cuatro minutos de partida. No se acabó por chapas, se acabó por tiempo. Atención, fijaos si campearon. Que es que me tenían negro. Mira este aquí tumbado como una zorra. Ese también, venga. Vais a ver aquí, me hago la triple baja. Eso por mancos. Ahí está, sí señor. Y de mi equipo no sé qué hacía ahí. Parece que estaba rascando en la panza la abuela. Bueno, me vengo para este sitio porque sé que renacen aquí. Y atención que voy a... Ahí está. A este me lo cargo. Ahí está. Un sanguinario en un momento me hice de rachita. Y me matan por el costado. No por las espaldas, sino por el costado. Porque no lo vi. Y aquí ya fue ya donde más rabia me dio. Porque dije, me cago en todo que me han vuelto a joder la racha. Se van a enterar ahora. Veis que voy 26 todavía, ¿no? Llevo 26 bajas. Vais a ver cómo sube esto. Vais a ver. En tres minutos, eh. Atención. Mato a este. Tiro en la cabeza. Aquí sabía que había un campero ahí en la casa esa. Y dije, ya habrá tu chiringuito. ¿Dónde está? Estaba buscándolo y resulta que estaba por aquí. A rodeo para buscarme a mí. Pero le va a dar el sol. Ahí está. Uno. Y dos. Ahí está. Volvemos a insistir. Me meto en su respawn. Me disparo. Parece que es de corcho. No lo puedo matar. Ojo si lo mato. Este no me la quería jugar. Me saqué la pistola. Ahí está. Me saco la racha entera. Cargándome a ese. Como estáis viendo qué acoso, ¿no? Vaya acoso que me hicieron ahí. Pero me saqué la racha por cojones que dije yo que me sacaba la racha. Y me la saqué. Ahí está. Ya lo estáis viendo, ¿no? Cuando me cabrea. Lo que pasa. Bueno, me tenía que haber puesto el enjambre. Pero bueno, ya es tarde. No se puede hacer nada. Ahí está. Ya estáis viendo que voy 44-10 ahora. Ahí está. 44 bajas. Va a ser una masacre ahora. Ahí estáis viendo que, bueno, me puse la pistola porque quería correr más para coger mis chapas, ¿no? Para que no me las robaran. Ahí está. Bueno, ahí estaba el espacio aéreo ocupado porque tiré yo uno, un furtivo hace poco. A ver si me da asistencia. Vais a ver lo que hago con este ahora. Está campeando aquí como una puta. Vais a ver. Venga, muere ratija de puta. A ver. En la esquina que estaba se tiró toda la partida ahí. Me saco una vez más la racha. Ahí está. Warford, drones corta y furtivo. No estáis viendo 52 bajas. Ya mirad como sube el marcador. El cazador, no sé ni cómo, no me dio ahí. Yo creo que llevaba chaleco, ¿eh? Atención, que yo creo que llevaba chaleco. Y bueno, vais a ver la muerte más asquerosa de los tiempos. Yo aquí no sabía qué hacer, no sabía si coger chapas o no, porque yo veía ya que quedaba muy poco tiempo. Vais a ver la épica, la típica muerte que me pasa a mí, de desgracia. Observar. Me disparan, salto y me suicido. La verdad que me reí yo, me reí hasta yo, ¿sabes? Porque es para reírse, es para reírse. Pero bueno, como estáis viendo se ha acabado por tiempo, no se ha acabado por chapas. Y bueno, es un 65-11. Espero que os haya gustado la partida. Para mí fueron muchas bajas. Espero que os haya gustado, chicos. Y hasta la próxima.